El texto del Evangelio de hoy ha sido tomado del capítulo número 11 de San Lucas. Son palabras duras, no son palabras simpáticas ni agradables, no son palabras para ganar amigos, por lo menos en el sentido más obvio de esta expresión. Y quiero destacar esto porque algunas veces hay unos estilos de evangelización que enfatizan tanto un aspecto de Jesucristo que parece que todo lo demás no importa. Por ejemplo, en algunas ocasiones se identifica tanto el factor de misericordia y de dulzura y de mansedumbre de Cristo que luego uno se puede quedar incluso perplejo cuando llega un pasaje como el de hoy, un pasaje en el que Cristo habla con tanta claridad pero sobre todo con tanta dureza. Tal vez uno podría preguntarse, ¿dónde está la misericordia de Jesucristo cuando tiene estas palabras que son como un látigo para los fariseos y para los escribas? Entonces es importante no quedarnos solo con una faceta de Cristo. A veces en pastoral juvenil sobre todo se habla tanto del Cristo amigo, Jesús amigo, pero el Jesús amigo a veces también tiene que sacudirte. Parte de su manera, su manera, la de Él, de ser amigo, es esa, es sacudir. Y eso es parte de lo que Él quiere hacer, no porque nos ame menos, sino porque nos ama tanto que está dispuesto a contradecirnos. El que ama poco no quiere contradecir porque no quiere perder lo que ha ganado en la persona a la que se supone que quiere. Pero en cambio el que ama muchísimo, como ama por ejemplo un buen papá, una buena mamá, es capaz incluso de contradecir al hijo. Por amor al hijo es capaz de contradecirlo. Así que la primera lección de hoy es, cuidado nos quedamos solo con el aspecto de Jesús que nos llama la atención, cuidado con quedarnos solo con una dulzura que está más hecha a nuestra medida que a la medida del Evangelio, o con una misericordia que está más hecha según el tamaño y la figura de nuestros caprichos que según la revelación bíblica. En segundo lugar preguntémonos, ¿qué es lo que Cristo critica tanto a los fariseos? Y si uno trata de llegar como al centro de eso que reprocha a nuestro Señor, uno se da cuenta que es la oposición a la profecía. Ustedes se oponen a la profecía, ustedes se oponen al querer de Dios expresado en los profetas. O sea que lo grave del profeta, lo grave del fariseo, perdón, es que el fariseo quiere poner su palabra por encima de la palabra de Dios. Su interpretación de la ley quiere ponerla por encima del propósito de la ley, según Dios lo muestra, especialmente a través de los profetas. Porque resulta que la ley tiene unas ciertas prioridades, mientras que los fariseos parecen tener otras prioridades. Como bien destaca Cristo en más de un pasaje, el centro de las prioridades de la ley está en el amor a Dios y el amor al prójimo. Esto es lo esencial, esto es lo primero. Pero a veces el rigor en el cumplimiento de tales o cuales cosas adquiere un estatus tan elevado en la mente de los fariseos que luego la compasión no tiene ninguna importancia. Así por ejemplo, cuando Cristo resucita a Lázaro, para gran consuelo, para inmenso consuelo de sus amigos y sobre todo de su familia, eso no suma nada, eso no vale nada ante los ojos de los fariseos. Cuando un paralítico es curado y Cristo le dice llévate tu camilla, señal de la gloria de Dios indudablemente, que el paralítico porte su camilla, ni la gloria de Dios importa ni que se haya curado importa, lo único que importa fue en sábado. Entonces hay una dislocación en las prioridades de los fariseos. No es que no sea importante la ley, es que la ley tiene que estar subordinada a una ley mayor y esa ley mayor es la que revela a Cristo con su propio comportamiento, con sus milagros, con sus palabras. Y luego a los escribas, ¿qué es lo que les critica tanto a los escribas? Pues la frase está, está en el texto de hoy. Ustedes se quedaron con la llave del saber. Es decir, para ustedes el saber se convirtió en poder. Ustedes acaparan el saber porque el saber les da poder. Efectivamente se supone que los escribas eran las grandes autoridades intelectuales de la época y como autoridad intelectual, los escribas hacían de las suyas. ¿En qué sentido? En el sentido de que aparecían como los buenos porque ellos eran los únicos que tenían el conocimiento. Todo el mundo tenía que consultarles a ellos. Entonces habían convertido el conocimiento, el conocimiento de la ley de Dios, no en un servicio al pueblo de Dios, sino en una manera de lograr poder. Estas son, parece, las dos críticas fundamentales. Al fariseo, porque cambia las prioridades, porque pretende imponer su interpretación, porque en el fondo, con su ego, con su manera de ver las cosas, quiere bloquear la perspectiva de Dios. Y al escriba, porque pretende hacer del conocimiento de Dios una fuente de poder, quizás de humanidad o de importancia, y de esa manera excluye a los más pequeños y a los más pobres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!